Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre quién encajaría mejor en el Real Madrid, Kylian Mbappé o Erling Haaland. Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? Bueno, va a ser sin duda uno de esos debates que vamos a tener muy prolongados en el tiempo dentro del madridismo y seguro que surgen muchos más vídeos sobre este tema. Pero vamos a ir metiéndole mano al asunto. ¿Kylian Mbappé o Erling Haaland? ¿Quién encajaría mejor en el Real Madrid? ¿Quién es más fácil que llegue? ¿Quién, digamos, veis con más posibilidades para que en 2021 esté en el conjunto blanco? Vamos a analizarlo desde cinco aspectos diferentes. El primero va a ser el estadístico. Vamos a comparar un poco estadísticas muy básicas de ambos. Otro es el táctico de encaje en el equipo. Tercero es el contractual. ¿Qué situación tienen cada uno en su equipo para ver las posibilidades que tiene el Real Madrid de ficharles? Hay un cuarto aspecto que va a ser el, digamos, el marquetiniano, el económico. Esto que hablaba Florentino, ¿no? De jugadores que son, que encajan a nivel deportivo y a nivel económico. Y el quinto es el de la ilusión, ¿no? El, digamos, el aspecto más sentimental o más emocional de todos ellos. Venga, vamos a empezar con el primero. Estadísticas. Bueno, estamos hablando de dos jugadores jovencísimos. Mbappé es del 98, Haaland es del 2000. Y fijaos las estadísticas que ya tienen, ¿no? Mbappé ha jugado 191 partidos con eso, con apenas 22 años. Ha metido ya 123 goles y ha dado 70 asistencias. Son números impresionantes. Y Haaland no se queda demasiado atrás, teniendo en cuenta que es dos años más joven. Ha jugado ya 120 partidos, ha metido 73 goles y 18 asistencias. En el caso de Haaland, además, es que si vemos los números de la última temporada, de la temporada que jugó a mitad entre Salzburgo y Borussia Dortmund, pues salió a un gol por partido prácticamente. Y de hecho es el primer jugador en la historia de la Champions que llega a los 10 goles en solo 12 partidos. O sea, está batiendo récords continuamente. Y fijaos que siempre que se habla de goleador uno piensa en Haaland por estos números que estamos dando, pero es que Mbappé, que uno no lo concibe así de inicio como un goleador, fijaos los números que tiene. Si sumamos los goles y las asistencias, sale a gol generado por partido. Insisto, un jugador de 22 años que, por lo tanto, se le está contando también muchos partidos donde no tenía ni siquiera la mayoría de edad y que, bueno, lógicamente son números que uno tiene que pensar que van a ir a más en el caso de ambos jugadores. Dos jugadores que tienen el gol en las venas. En Mbappé se le ve mucho más relacionado con el juego en ese aspecto de las asistencias. Pero, bueno, pues sin duda, un equipo como el Real Madrid, que hemos comentado tantas veces, que está tan falto de gol, que está tan falto de determinación, que está tan falto de punch en esos últimos metros, poder acceder a uno de estos jugadores, pues cambiaría el panorama completamente. Creo que eso resulta evidente y que, por el lado estadístico, tendrían un encaje total cualquiera de los dos jugadores. Vamos al segundo aspecto, al aspecto táctico. Uno, cuando piensa en el Real Madrid, y además cuando lee la prensa, escucha los medios o lee las redes sociales, siempre se habla de que falta un 9 en el Real Madrid. Falta un 9, falta un 9, ese es el mantra. Yo tengo ciertas dudas de que falte un 9 en el momento en el que creo que Benzema todavía tiene cuerda para el rato. Creo que es un jugador Benzema que va a dar unos cuantos años todavía de mucho nivel, y Benzema es un 9. Otra cosa es que no sea el 9 al uso, no sea el 9 típico que uno se imagina, pero Benzema es un 9, y donde mejor rindes en la punta de lanza. Entonces, lo bueno de Benzema es que es un jugador que sabe adaptarse a los compañeros que tiene. Supo convivir con Cristiano Ronaldo durante 9 años, haciendo los movimientos que al portugués más le beneficiaban, para poder marcar goles, para poder llenar el área mientras Benzema se la vaciaba. Y sabe ahora también compaginarse con Hazard, lo poco que han coincidido con Vinicius o con quien le pongan. Pero Benzema es un 9. Y desde ese punto de vista, Mbappé es un jugador más fácil de encajar seguramente con Benzema que Haaland. Mbappé es un jugador que en París está jugando sobre todo por la derecha, aunque también puede actuar perfectamente 9 desde el centro o por la izquierda. Es un jugador que puede actuar por los tres carriles sin ningún problema, que tiene salida para todos los lados. Pero lo cierto es que le vemos muchas veces por la derecha. ¿Por qué? Porque Neymar, que es un jugador que actúa en la media punta en París, pero tiende a echarse un poco hacia la izquierda, pues ocupa el otro lado. Entonces Mbappé entra mucho por la derecha y ese puesto en el Real Madrid ahora mismo es el que está más vacío o más pendiente de que alguien lo ocupe y lo gane. Es verdad que hay proyectazos como Kubo, como Rodrigo, Marco Asensio es otro jugador que puede actuar perfectamente ahí, pero la banda derecha todavía no es algo conquistado por parte del Real Madrid. Y Mbappé iría fenomenal en esa posición. Haaland, si llegase al Real Madrid, por supuesto al nivel que está demostrando tendría que ser titular, pero yo obligaría a hacer alguna adaptación con Benzema, que entrase más por la derecha Benzema, teniendo en cuenta que por la izquierda están Vinicius o Hazard, y no sé si encajaría del todo bien. Está claro que sin la presencia de Benzema en el equipo, Haaland sí que es un delantero centro de primer nivel, por lo que está demostrando, y que encajaría a la perfección. A mí en los equipos grandes me gustan el 4-3-3, creo que es el esquema que mejor funciona en este tipo de equipos, y por eso ahí le doy un punto a favor a Mbappé mientras Benzema siga vigente. Creo que encajaría de una manera más natural. Tercer aspecto, contractual, económico. Bueno, tienen situaciones diferentes. Fabricio Romano nos informó el otro día, un periodista de mucho prestigio y que la verdad que ha ido clavando casi todo este verano, que la cláusula famosa de Haaland de 75 millones entra en vigor a partir de 2022. Bueno, pues siendo esa la situación, está claro que en 2021 va a ser muy difícil arrancar a Haaland del Borussia Dortmund. Es un jugador que le está dando muchísimo y que todavía tienen pendiente amortizarlo de alguna manera y disfrutarlo porque apenas lleva media temporada en Alemania. En cambio Mbappé termina contrato en 2022 y 2021 parece el momento perfecto para acometer la operación. El último en sumarse al carro de los que ven a Mbappé en el Real Madrid es Rami, que el otro día dijo que le constaba que Mbappé no estaba negociando su renovación con el Paris Saint-Germain, que no atendía ofertas y que él le veía en el Real Madrid. Ya comentamos hace unos días en la información de Le Parisien que iba en el mismo sentido. Parece claro que en 2021 se va a abrir una ventana, va a haber una oportunidad y Mbappé podría perfectamente llegar al Real Madrid. Por lo tanto, aquí veo más facilidad en 2021 para Mbappé y veo cierta facilidad también en 2022 para Haaland por esa cláusula. Cuarto aspecto, el marquetiniano. Bueno, creo que en este punto todavía está por encima Kylian Mbappé también. Kylian Mbappé se está convirtiendo en un icono francés, pero un icono mundial. Ya le ha dado un mundial a su selección, a Francia, con 18 años y es un jugador que está llamado a marcar una época no solo futbolística, sino también a nivel de marketing, como comentaba. Es un jugador inversión, como los que le gusta decir a Florentino Pérez. Haaland, no descarto yo que vaya a tener cierto mercado ahí, pero el mercado noruego es algo más pequeño. No está tan acostumbrado a ese tipo de explotación un jugador como Haaland. Me da esa sensación. Y lo cierto es que veo un punto por encima de Mbappé en cuanto a jugador inversión que pueda elevar al Real Madrid y el Real Madrid pueda elevarle a sí mismo a una siguiente dimensión. Quinto aspecto, el de la ilusión. Bueno, de Mbappé a Mbappé llevamos sintiendo lo nuestro desde 2017, desde esa irrupción que tuvo en la Champions League con el Mónaco, también ganando la liga francesa. Fue impresionante, ¿no? Yo creo que nos enamoramos todos de él, de ese juego, de esa velocidad, de ese desparpajo. Y ese verano en el que el Real Madrid no consiguió finalmente fichar a Kylian Mbappé, pues fue ciertamente frustrante. Y eso que veníamos de un doblete histórico por parte del Real Madrid. Le llevamos añorando tres años y creo que el factor de ilusión también está con Kylian Mbappé. Yo creo que a Haaland lo vemos como un jugador que sería estupendo, que le daría muchísimas cosas al Real Madrid, que se podría convertir también en un ídolo, pero no tenemos ese apego con Haaland, yo creo que como tenemos ya con Mbappé, que como digo, lo llevamos sintiendo nuestro desde que se hicieron públicas esas fotografías en su habitación con esos pósters del Real Madrid y desde que además nos consta el cariño y el amor que siente hacia el Real Madrid, hacia Zaynín Zidane y hacia los ídolos del madridismo, como Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazario. Así que también le doy un punto por encima a Mbappé. Y bueno, podréis concluir que digamos que mi conclusión valga la redundancia es que me inclinaría todavía por Kylian Mbappé. Estamos todavía en octubre, veremos cómo va la temporada. A lo mejor Haaland se sale ya de tal manera que se pone por encima, pero bueno, yo me seguiría decantando por Mbappé. Pero en el Real Madrid y en el madridismo no tenemos muchas veces por qué elegir. Podemos yo creo que llegar a todo. El Real Madrid se está preparando durante estas últimas temporadas para poder afrontar un gran mercado de fichajes muy pronto. Es verdad que la pandemia ha dificultado todo, pero también le ha dificultado la tarea a los rivales del Real Madrid. Están saliendo los resultados económicos de todos los clubes y bueno, son terribles de pérdidas. El Real Madrid, gracias a su gestión, ha hecho el milagro de tener incluso un beneficio. Y 2021, salvo que se tuerzan mucho las cosas en términos económicos, parece el momento perfecto para fichar a Mbappé. Y, ¿por qué no?, un año después, ya con Benzema a lo mejor más cercano a su salida o ya pudiendo afrontar Benzema un rol un poco más secundario, esa cláusula de 75 millones de Haaland parece muy tentadora para que, si se dan las circunstancias, el Real Madrid pueda juntar a Mbappé y a Haaland. Y cómo no ver compatibilidad en esos dos jugadores cuando hemos dicho que Mbappé puede aparecer por los tres carriles y Haaland es un 9, pues muy autosuficiente y que puede perfectamente jugar en la delantera del Real Madrid y llenar ese vacío que nos han dejado la ausencia de goles de Cristiano. Tener a Mbappé y a Haaland sin duda cambiaría mucho las cosas en ese aspecto. Por la izquierda perfectamente podría seguir Vinicius o Hazard y sería una delantera otra vez del sueño para que el Real Madrid recuperase la pegada que perdió con la salida del delantero luso. Así que yo no elijo, yo directamente voy a por Mbappé en 2021, a por Haaland en 2022 y creo que es más probable que eso pase de lo que nos pensamos. Creo que el Real Madrid va a poder afrontar esas dos operaciones y si tiene que elegir una, creo que se va a seguir decantando por Mbappé. Así que espero vuestras opiniones, a ver cómo veis vosotros este debate madridista entre Mbappé y Haaland, a quién le veis mejor encaje y nos leemos. Un abrazo a todos.